Bueno, ahí lo tenemos a Oscar Romano para hablar de esto. Hola, Oscar, qué placer tenernos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, todo bien. Bueno, qué interesante este trabajo, este análisis que vienen haciendo. Contame detalles, porque yo titulé ahí un granito de arena de todo el estudio que ustedes hicieron. Tal cual. Mirá, es un monitor que nosotros venimos realizando desde marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia, barra cuarentena, y si bien vamos cambiando algunas preguntas, lo más interesante es tratar de entender el humor social, especialmente en la relación con la economía, con la sociedad y con los políticos o con la clase política. En este caso, nos interesó abordar, para salir un poco de todo lo que se está hablando, de precandidaturas, que si bien mencionamos en el monitor al final, pero a ver qué está opinando, qué sensaciones tiene la gente respecto a su relación con la clase política, con tanto el oficialismo como los opositores, y por eso partimos desde lo que son preguntas sobre liderazgo, que se espera de un presidente, y también en la relación de vínculos por ahí más cercanos, como decían. Si le invitas un asado, si le cuidás, si necesitas que te cuiden los hijos en quien pensás, o le dejarías a tal persona, y entonces obtuvimos respuestas bastante de dispares. Contame algo, necesito saber, ¿qué surge de todo eso? Bien, la verdad que nosotros cuando vemos el tema de los liderazgos, siempre ponemos en cuestionamiento el tema de que esta persona no se sienta a hablar con el opositor, o no se buscan consensos, o no se buscan políticas públicas a largo plazo, sino que ahora es todo cortoplacismo para tener dinero en el bolsillo, y vemos que la mayor preocupación, por ejemplo, es el tema de la inflación, es el tema de la economía, eso sigue influyendo, y después cuando hablamos sobre liderazgo, decimos que, o la sociedad opina, que se necesita un presidente firme, que sea determinante, que tome decisiones fuertes y que tome decisiones urgentes, como el caso de la economía. Y después aparece el tema del consenso o del diálogo. Entonces, todavía hay una necesidad de liderazgos muy fuertes, no autoritarios, porque es algo bastante criticado por el sondeo, pero hay como una necesidad de un liderazgo fuerte, porque se ve, más o menos a futuro, y a corto plazo especialmente, un panorama bastante desalentador dentro de lo que se denomina el humor social. Oscar Romano, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludas, un placer. ¿Qué tal? Bien, vos sabés que, leyendo muy por arriba, al principio lo que noté que me parece interesante, más allá de que se busca líder, ese sería el cartel que uno pondría en la puerta de su casa, ¿no? Se busca líder, y está claro que la encuesta plantea esto, pero al mismo tiempo, que me parece saludable, no sé cómo lo verás vos, hay unas expectativas importantes respecto de lo que genera la elección presidencial. Creo que el 41, o más del 40%, por lo menos, le genera mucha expectativa el hecho de la elección presidencial, es lo que más expectativas le genera en lo que pueda suceder en el año. Digo, más allá de la carencia de liderazgos, me parece interesante que la gente, por lo menos, tenga expectativas, ¿no? Sí, porque nosotros venimos midiendo cuáles son los sentimientos, las sensaciones de las personas, de los argentinos, en los últimos monitores, y aparece pesimismo, preocupación, desesperación, y vemos que aparece esta especie de oasis, de esperanza, en cambio del humor social, de forma positiva, con las elecciones que se vienen. Porque hoy, cuando preguntamos a la gente cómo ve el humor social, cómo está la sociedad en líneas generales, y el 79% de las personas opinaron que es negativo. Y acá, con el número que mencionabas, del 4 de cada 10 argentinos que ven a la elección presidencial, cómo genera mayor expectativa, estamos hablando de que hay una necesidad de, por lo menos, en lo que percibimos, de un cambio, y también, que se sigue viendo a la política como una herramienta para transformar la realidad de cada una de las personas. Acá el enojo es con la clase política que la sociedad está viendo, que se habla entre sí, que se habla de internas, se habla de precandidaturas, que se filan entre sí, y por fuera quedan los problemas más dignos para resolver. ¿Sería coherente decir entonces que la gente posiblemente esté enojada con, no con la política, sino con los políticos? Así es. Sí, porque ven que el amno para el círculo rojo, que tanto en los espacios políticos más grandes, lo que es el frente de todos, y juntos por el cambio, se están peleando entre sí por las precandidaturas, y eso está presidiendo, nos están dejando afuera, nos están resolviendo la necesidad más urgente que es tener un mando en el bolsillo. Y a eso apunta un poco el humor social, por eso es tan negativo, pero creen que sigue siendo la política como la herramienta fundamental para cambiar su realidad. ¿Vos sabés, Oscar? Nosotros aquí en el programa lo venimos diciendo, yo lo vengo diciendo, y Raúl me acompaña en esta idea. Quizás, estoy muy enojado, mi tarea diaria es recorrer el país, recorrer el conurbano, la Argentina profunda, veo lo que está sufriendo a nuestra gente. Y hablo del Palacio de Versalles, y la política está en un Palacio de Versalles. Ahora vos leés los diarios, los medios, y vos los ves a ellos en su interna, a los codazos, se sacan otra vez, arrancó la campaña, fotito con con nenes pobres, con abuelitos, en zonas carenciadas, se sacan fotos en trenes, siguen desconectados con la realidad y el sufrimiento de nuestra gente en un país con 50% de pobreza, con una inflación terrible. Yo los noto, quizás vos en tu trabajo no tanto, pero yo noto una desconexión no parcial, absoluta, con la realidad. Sí, sí, coincido, porque justamente los números que venimos viendo que hay una desconfianza primero en las instituciones en general, que también tienen una cierta relación con la política, porque hay desconfianza, no solamente en la clase política, sino que también desconfianza en los sindicatos, desconfianza en la justicia, desconfianza en las fuerzas de seguridad, es decir, en todas las instituciones de la democracia. No se pone en cuestionamiento, obviamente, que la democracia es el mejor sistema, la democracia liberal, el mejor sistema para vivir en sociedad, pero están observando que no están resolviendo algunas cuestiones que son básicas, que lo tiene que resolver en la clase política, que justamente no están dando respuestas para eso. Hablando de los sindicatos, ¿no? Y en estos años los sindicatos, la CGT, por ejemplo, no ha existido, yo no sé si hiciste una encuesta al respecto, pero no han aparecido. Entonces vos decís, ¿esta gente? ¿A quién defiende? Sí, sí, algún derecho. Están sin defenderse, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, nosotros hicimos durante más o menos unos cinco meses un monitor sobre las instituciones y el sindicato no movió la aguja en cuanto a la opinión de las personas. Nueve de cada diez promedio durante cinco meses sentían desconfianza por los sindicatos, supuestamente por la institución que tiene que defender los derechos del trabajador. y eso se repercute en todas las instituciones. Por eso, la política está metida o la clase política está metida en todas las instituciones y esto es justamente un poco el rechazo de las personas. Oscar, hay dos números que resultan particularmente conceptuales, por decirlo de alguna forma, me parece a mí y me gustaría que te explayaras al respecto. digo, casi el 55% está pidiendo por favor que se junten o que busquen acuerdos para lograr objetivos. Esto es pasta de grieta de alguna manera. Y al mismo tiempo lo que decía Gustavo al principio, que el 47% no dejaría su hijo al cuidado de un político, lo cual habla de lo que pensamos básicamente de ellos y de lo que nos genera la idea respecto de ser moral o inmoral o un montón de cuestiones. Pero digo, son dos números fuertes que hablan de lo que nos pasa respecto de esta pelea permanente que venimos teniendo hace muchos años y de lo que nos pasa justamente con ellos. Son dos números fuertes, ¿no? Sí, principalmente por esta cuestión de... Primero, hay una relación con el cortoclasismo. Que es, necesitamos que se sientan en una mesa que hablen porque necesito resolver cuestiones que tengo que resolver ya. ¿Cómo tener dinero en el bolsillo? Y después, por otra parte, porque hay una sensación que tiene que ver con la necesidad de establecer algunas políticas públicas que duren con los años. No hay una visión de futuro, no ven oportunidades de desarrollo. esto lo veíamos, por ejemplo, en la pregunta que hicimos hace algunos meses respecto a citirías del país. Y la primera, el primer motivo era justamente porque no veía oportunidades de desarrollo. Y eso, para la persona que se está formando o el que tiene una familia, es muy feo de vivirlo. Esto de, mi país no me está dando o la clase política no me está dando oportunidades para poder desarrollarme tanto profesional como personalmente. Y justamente con esto que decís después, bueno, necesitan dialogar entre ustedes, pero yo mantengo una distancia. Yo sigo desconfiando en la clase política. O sea, primero resuelvan sus asuntos internos. Si resuelven sus asuntos internos van a poder empezar a resolver cuestiones que tienen que ver con el país, pero un poco distanciado de lo que es estas relaciones o vínculos más cercanos con la sociedad. Hoy lo ven en la especie de Torre de Martín. Sí. Es interesantísimo, nos podríamos quedar hablando horas de esto y yo te complemento para más adelante si podés. Pero ahora para finalizar, con relación a todo esto que decís, no sé si es parte de este estudio puntualmente, pero me parece que hay una cierta conexión. Antes, cuando llegaban las elecciones, el año de elecciones, había en la calle Esperanza. Llegaban las elecciones, bueno, dentro de poco vamos a votar, podemos cambiar las cosas o podemos apoyar lo que está ocurriendo. Había como un clima distinto, ¿no? Bueno, es el año de las elecciones, es el momento de acercarse a las urnas. Yo este año noto que a nadie le importa, como que ya hay una desazón hasta, y hasta te diría un fastidio a la hora de ir a votar. ¿Notás algo de eso? Mira, Gustavo, yo la verdad que en el último, en este último estudio, empecé a notar cierta mejoría en esa, en esa expectativa positiva por las próximas elecciones. Pensé que el número iba a ser más bajo, pensé que iba a ser menos, pero que iba a ser menos. para eso están estos estudios, está bueno, está bueno, está bueno. Claro, porque uno puede, no, uno puede leer la sensación, pero no deja de ser una sensación, nosotros necesitamos el dato para poder corroborar esta representación de la sociedad, esta muestra. Si te digo, un mes atrás había muy pocas expectativas. Mira, te diría que casi nada, la gente seguía preocupada, que lo sigue, obviamente, pero hoy vemos que hay cierta mejoría, por lo menos por la necesidad de un cambio que vemos en la gente. O sea, que según tu encuesta van a ir a votar muchos más de los que yo creo que van a ir a votar. Yo creo que va a ser alta. Viste que va a haber mucho voto en blanco, pero según tu trabajo no, la gente está con ganas. Sí, con ganas de votar o también el voto en blanco también es una forma de manifestación, lo vimos en Tierra del Fuego que obtuvo un 20% de voto en blanco. Entonces, también quiere dejar una marca, quiere dar un mensaje y la aparición de una figura como Milley es un mensaje también a la política o a la clase política. Me parece que va a ser la elección de dejar claro un mensaje de la sociedad hacia la clase política, especialmente en las partes. Oscar, ¿te parece, si podés, la seguimos en otro momento? Obviamente. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Director de Taquión, interesantísimo trabajo como siempre. Son estudios, análisis, monitoreos, muy serios, muy elaborados. Y es un buen pantallazo para saber cómo puede venir la cosa. Es un buen pantallazo, es necesario, esto sí que es necesario para tener una idea porque, bueno, a ver, uno puede estar en la calle y observar y escuchar y por supuesto son fotos de la realidad. No, no tenés toda la película completa. Entonces, bueno, cuando se hacen estos trabajos, evidentemente, suman y dan elementos importantísimos para el análisis final.